Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo Encuentro Personas, el encuentro profesional que organizan Brando Comunicación y Diario de Navarra con la colaboración de Aedipe, Navarra, La Rioja y el patrocinio de AIM. Hoy en esta tercera edición del foro vamos a poner el foco en la formación permanente como un valor tanto para las empresas como para las personas profesionales que trabajan en esas empresas. En este encuentro vamos a tratar de ofrecer a las personas usuarias todos los argumentos, claves, consejos, alternativas de formación en Navarra para que opten por la formación de manera continua. Ya lo dijo Henry Ford, dijo, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan y es no formarlos y que se queden. Con esta idea sobrevolando el inicio del encuentro voy a dar la bienvenida a las personas que nos acompañan y aportarán las claves en esta próxima hora del encuentro personas. Está con nosotros Patricia Elía, directora de Desarrollo de Personas de CINFA. Patricia, buenos días y bienvenida. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Saludamos también a Carlos Adín, director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales en el Servicio Navarro de Empleo. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Muy bien, buenos días Belén, Patricia, ¿qué tal estáis? Susana. Bueno, Susana, también le saludamos. Por supuesto, Susana Otazu es responsable del Área de Formación y Desarrollo de AIN. Susana, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias Belén y saludos Patricia y Carlos. Bueno, hablando de la formación continua, vamos a comenzar, si os parece, ofreciendo un poquito de contexto. ¿Cómo está la situación en general? Tendremos también tiempo de aterrizar en temas mucho más concretos y conocer desde vuestros distintos ámbitos y perspectivas laborales, incluso personales, hasta qué punto es importante la formación continua en este momento. Pero, precisamente, me gustaría comenzar un poquito ofreciendo esa perspectiva general. Patricia, desde tu punto de vista, ¿hasta qué punto en vuestra empresa funciona, es importante desarrolláis esa formación permanente que conlleva también, muchas veces, la adaptación a las nuevas realidades del mercado laboral en este contexto profesional tan variante, tan cambiante en el que nos encontramos? Pues, en nuestra empresa es fundamental la formación continua. Al final, contamos con mil trabajadores en nuestra empresa y consideramos que la formación tiene que ser algo, como dices, continuado, para lo cual se dedica tiempo y recursos económicos cada año por esta realidad cambiante y porque yo creo que desde la digitalización y de la generalización de internet el cambio es, si cabe, todavía más frecuente. Entonces, continuamente tenemos que estar formándonos y previendo eso dentro de la vida de nuestra organización. Desde luego que antes era una optativa, ¿verdad? O una cuestión a tener en cuenta y ahora es casi casi una obligación en cualquier empresa, entidad o institución. Hablando de instituciones, vamos a acercarnos desde la perspectiva de Carlos Hadín, también al Servicio Navarro de Empleo. ¿Cuál sería la situación general o un breve análisis para comenzar, Carlos, de cómo está en Navarra, el índice de formación permanente, cuáles son los perfiles, la inversión? Ofrécenos algún dato. Vale. Vamos a ver. Es una situación paradismática. La verdad es que hay muchísima formación, muchísima. Las empresas lo hacen mucho y bien. Finfa es un referente, Volkswagen, General Mills, hay muchísimas, sobre todo las empresas grandes. Pero lo que sí tenemos que conocer es que no llegamos al 20 o el 30% de los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, con lo cual hay una altísima posibilidad de seguir convenciendo a directivos y trabajadores de que es clave la formación para el empleo y más en esta época, en la que está todo cambiando tanto y a tanta velocidad, y lo vamos a analizar hoy, que el que no se enganche va a tener serios problemas para mantener la actividad. Como decías, todo cambia, evoluciona. Debemos subirnos a este carro sí o sí porque nos lo pide, nos lo exige el mercado. Y más aún, en una situación extraordinaria como la que hemos vivido este último año, de pandemia ocasionada por el COVID. Susana, desde vuestra perspectiva, en AIN, ¿cómo ha evolucionado la formación en estos meses de pandemia, en esta situación tan extraordinaria, impensable, hace dos o tres años? Bueno, en realidad la formación en los últimos años ya estaba viviendo un cambio bastante potente. Pero es verdad que con la irrupción de la pandemia se ha acelerado. Y yo creo que todos los que nos escuchan pueden verlo. Desde las fórmulas presenciales más tradicionales, la pandemia ha tenido un efecto en impulsar la formación e-learning online, que ya estaba presente, y también los formatos streaming, que en castellano sería 100% virtual en directo, con formatos bimodales que combinan lo presencial con el streaming y combinaciones mixtas, de presencial, mixto, streaming. Esto es lo que más ha impulsado el planteamiento de formato y también de contenidos, porque ha aparecido la necesidad de trabajar con herramientas colaborativas, que lo hemos vivido todos, tipo Office 365, tipo Google, herramientas Google, y el trabajo en la nube, con la aparición del teletrabajo. En concreto yo creo que esos son los temas que más hemos necesitado todos como herramientas para trabajar en este contexto, entre comillas, pandémico. La situación de pandemia, el confinamiento, esta adaptación obligatoria nos ha obligado a desarrollar formatos que estaban ahí, asumirlos casi como propios y como habituales. Aquí estamos, de hecho, en este encuentro online, cuando en otro momento, el año pasado, hace dos años, pues habríamos estado presencialmente. Y nos hemos adaptado y lo hemos hecho muy bien. Pero, bueno, al fin y al cabo es una inercia que, como bien dice Susana, la formación continua ya venía de atrás. Hay empresas que ya lo venían haciendo, que ya estaban invirtiendo y trabajando en la formación y, precisamente, tenemos aquí a una de ellas, a CINFA. En este caso, me gustaría destacar y preguntarle a Patricia también por la formación continua que desarrollan en CINFA, destacar que este año cumplen 50 años como laboratorio ofreciendo soluciones farmacéuticas de calidad para la salud y el bienestar, pero también han recibido recientemente, precisamente por eso, ¿verdad? Una distinción, el Premio Universidad de Navarra al Compromiso con el Talento Joven. ¿Algo estaréis haciendo bien en la formación y en el desarrollo continuo, Patricia? Porque, bueno, son cuestiones, llegar al medio siglo de vida o que os ofrezcan una distinción de este tipo, pues no es algo que a uno le den si no lo merece. Cuéntanos cómo desarrolláis la formación continua. Vale, pues, a ver, para nosotros, desde luego, la formación es algo fundamental. La formación es algo que forma parte de todos los departamentos de personas, pero sí que es muy importante que la empresa tenga claro que la formación es imprescindible y es algo que te prepara para el futuro y para el presente. Entonces, nosotros lo que hacemos es tener muy organizado el proceso de formación. Hacemos su diagnóstico a tres años y un plan anual de formación y luego ahí es fundamental prever todo tipo de formación. Tenemos desde la que se nos requiere legalmente, que en el sector pharma es algo como muy importante y muy común. Y creo que ahí hemos hecho un avance tremendo, pues, porque hemos incorporado a la empresa una plataforma con la cual podemos, cada persona que entra a la empresa o que se tiene que actualizar en su puesto, se conecta con esa plataforma y la alimentamos con vídeos que condensan muy bien los mensajes que nosotros queremos que las personas tengan para poder desarrollar esa formación obligatoria y que incluso tienen pequeñas pruebas para garantizar que la persona que ha recibido la formación tiene los conocimientos requeridos después de recibirla. Y luego dedicamos también recursos a formaciones de todo tipo que ya no son reglamentarias, pero que son necesarias o convenientes para cada puesto y ahí desde formación en el ámbito farmacéutico, actualizaciones legislativas para todo tipo de departamentos, competencias también más soft, dedicamos mucho tiempo al liderazgo, a la gestión de las emociones, del autoconocimiento, porque creemos que todo eso suma y porque de hecho también es algo que demandan los empleados y que valoran muy positivamente el poder recibir ese tipo de formación. Yo voy a utilizar para darle paso a Carlos Sardín una frase propia de él, que se la he escuchado en distintos momentos y él suele decir que la formación es una inversión fundamental, no me equivoco, ¿verdad Carlos? Cuéntanos cómo se adapta con rapidez la formación pública a las necesidades de las empresas. Carlos, estás muteado. A ver si te escuchamos y le das al micrófono. Gracias, Belén. Era para darle todo el sonido a Patricia y ahora ya me he vuelto a conectar. La frase, no sé si es mía, la puedo decir yo, pero probablemente viene desde hace muchos años. Yo desde aquí quiero lanzar un guiño. Yo me formé en temas de formación en la INE, en los años 86. Con lo cual, Susana, creo que tú aún ni estabas trabajando en la INE, ¿verdad? Pero la metodología Guile Botter. Exactamente. Fue mi primer libro sobre formación para el empleo, si la formación era un gasto o una inversión. Fijaros, y creo que ahora mismo seguíamos debatiendo si la formación es un gasto o es una inversión. Y la palabra depende. Si se hace bien es una inversión, como nos ha comentado Zinfa. Si no se hace suficientemente bien, pues se puede calibrar que es un gasto, pero es un gasto necesario. Vale. Con lo cual, nos vamos en el sentido. A día de hoy, es una inversión social, ¿vale? Es una inversión social. Tenemos que hacer un desarrollo profesional amplísimo. Desde las nuevas generaciones que están ya en proceso escolar, tanto en la formación profesional, con la Dirección General del Departamento de Educación, como las generaciones tanto de directivos, de trabajadores ocupados y, por desgracia, enerte y desempleados que nos están creciendo, porque hay que hacer un realineamiento a lo que van a ser las nuevas perspectivas laborales. Y no solo de productividad y no solo de acceso a la economía, vamos a decir, de Internet, de la robótica, del 4-0, de lo que sea, sino, sobre todo, es un cambio actitudinal. El gran problema que tiene nuestro país, igual un poquito menos Navarra, pero también lo tiene, es invertir en desarrollo de visión y de estrategia, pero no solo a nivel directivo y de empresarios, sino de cualquier trabajador. Tenemos que entender hacia dónde vamos y qué se está esperando de nosotros, qué podemos hacer por nuestro propio sector, empresa. Con lo cual, el gran problema y reto no es tanto hacer formación, sino que se implique la persona en su propio desarrollo formativo. Perdón por el speech, pero creo que es uno de los principales retos. Bueno, las personas deben implicarse, las empresas también, pero, como yo te decía, hay un asunto fundamental, y es que, bueno, pues las entidades públicas también tienen que adaptarse a esas necesidades, que yo no sé si ese ritmo está coordinado. Carlos, no te has querido mojar, pero... A ver, no, no es que no haya quien me conozca. Sí, las entidades públicas, unir lo público y lo ágil a veces es complejo, pero creo que la pandemia nos ha demostrado que las entidades públicas también están configuradas por personas y con personas muy profesionales en el sector público, y yo por lo menos hablo de los que conozco y sobre todo voy a hablar hoy de empleo, en las cuales creo, creo y valga la falsa modestia que lo hemos hecho en primera división. Es decir, el equipo que está en el Servicio Navarro de Empleo, en cualquiera de los servicios, pero sobre todo voy a hablar del que tengo el honor de poder liderar o coordinar, desde el primer día, no, antes del decreto de alarma, ya estábamos viendo lo que nos venía y ya estábamos cambiando formatos, cambiando normativa, cambiando modelos, inventando canales de formación no formal y creo, creo, pero que lo digan otros, que hemos estado por lo menos a la altura de lo que se nos debía exigir. Vamos a dejarlo ahí. Con lo cual, la formación profesional para el empleo, vamos a decir, impulsada desde el Servicio Navarro de Empleo, hemos estado, estamos y creo que se ha marcado ya un camino para que verdaderamente seamos, no sé, quienes allanemos el camino para que empresas particulares como CINFA o Sociedades Anónimas o con su teoría como AIN y otras tantas y también con el colectivo de EDIPE, bueno, pues tengan las oportunidades de desplegar lo que verdaderamente se necesita. Tenemos que dejar de ser, a veces, excesivamente normativos para entrar en esa flexibilidad sin que sea aleatoriedad. Creo que estamos y deberemos seguir autoexigiendo. Bueno, antes hablabas y nos decías cómo la pandemia y toda esta situación de COVID nos ha obligado a encontrar nuevos formatos, incluso nuevos escenarios de formación. Hablemos también de los perfiles. ¿Cómo ha evolucionado el perfil de la persona que acude buscando formación a vuestro entorno, a AIN, en estos últimos meses? El perfil de los asistentes a AIN es personas, hombres, mujeres, en torno a un 50%, personal cualificado. Podemos hablar de técnicos, de directivos, de especialistas, de mandos intermedios, de directores de proyectos, de coordinadores, todos ellos tienen en común que son personas cualificadas. Yo creo que sí que ha habido más personas que se han sumado a los formatos online, a tu pregunta, Belén, en estos últimos meses, pero nosotros cuando analizamos nuestros alumnos y nuestras alumnas, encontramos que generalmente son personas que cursan varios programas, por lo cual esto habla de una capacidad constante de aprendizaje y que además siguen en el tiempo, que se van formando a lo largo de su desarrollo profesional, que tiene algo que ver con lo que decía antes Carlos, que yo creo que en general hay como una, en esos alumnos y alumnas hay una actitud vital hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el lifelong learning, que es una prioridad de la comunidad europea. Entonces, yo te diría que se han sumado más personas a las fórmulas online y que lo que te he dicho describe nuestro colectivo. En todo caso, Belén, si me permites, antes cuando has preguntado de inversión a Carlos, sí que me gustaría decir que nosotros que estamos en empresas, vemos que las empresas sí que invierten en formación, que es de manera muy desigual. Oye, uno puede ver, por ejemplo, el Banco Santander, en el 2018 invirtió 98 millones de euros, eso es una barbaridad, pero llevando eso a Navarra, vemos que las multinacionales invierten más dinero y que hay planes más sustanciosos, desde, yo qué sé, 100.000 euros, 60.000 euros, pero también en Navarra hay un tejido empresarial de microempresa y de pyme y tiene mucho mérito porque igual invierten 3.000 euros, pero es un dinero que también cuesta invertir y otro 6.000 y otro 10.000, pues depende, depende de la empresa, de las necesidades que tenga, del entorno, del sector, si está más afectado o menos por la aparición de las tecnologías. Quiero decirte, Belén, que es de reconocer la inversión que hay en formación en Navarra y que nosotros constatamos día a día. Y eso es muy interesante, sobre todo lo que planteas de que, bueno, pues no se les puede exigir a todos el mismo nivel de inversión, ni siquiera a veces la misma capacidad de movilización, de involucración, pero el hecho de que haya una apuesta por la formación continua ya es a tener en cuenta, ¿no? Y cada uno a su nivel. Por eso, precisamente, me gustaría continuar con Patricia para que ellos, desde CINFA, nos cuente ya cuál es un poco el objetivo, ¿no? O el motor, o desde el principio, qué es lo que mueve a una empresa a la hora de invertir en formación de sus empleados, ¿no? Y recojo esa frase que antes comentaba de Henry Ford. Esto debe ser un planteamiento a largo plazo y, sobre todo, entenderlo como una inversión, ¿no? Que lo decía muy bien Carlos Adín. Sí, totalmente. Pues yo diría que una de las cosas principales que mueve a invertir en formación es que las empresas y las organizaciones tienen que estar orientadas hacia el futuro. Entonces, para eso es necesario que cada empresa vea cuál es el desarrollo que va a tener en los próximos tres o cinco años y qué necesidades se van a plantear ahí. Tienes que mirar tendencias, tienes que mirar... No te puedes quedar, digamos, atrás. Entonces, ese es uno de los motores. Y otro de los motores, diría yo, que es también el... Bueno, pues en CINFA tenemos muy claro que la organización tiene que estar basada en las personas. Entonces, las personas, como comentaban antes también Susana y Carlos, efectivamente tienen un motor individual en el aprendizaje. Entonces, a las personas hay que ofrecerles cosas para crecer, que tengan la posibilidad dentro de las empresas de poder aprender y desarrollar capacidades. Y eso realmente es algo que merece la pena y que es motivacional para las personas que formamos parte de las organizaciones y sin duda trae riqueza a los contextos sociales, a los contextos empresariales. Carlos, de lo local o del ejemplo que tenemos más cerca, a lo nacional o internacional, ¿cuáles son los modelos que os seguiráis desde el servicio de empleo o de empleo? Cuando pensáis en esa formación constante, en esa formación continua, ¿cuáles serían los métodos que os gustaría aplicar? ¿Y qué en otros lugares están funcionando? Sí que miramos y sí que incorporamos, pero hay que reconocer que el tejido empresarial español difiere muy mucho del francés, del alemán, del abuso. Entonces, cuando se nos dice, es que el modelo, el paradigma danés, o vamos a hablar del modelo dual alemán, bueno, pues hay que extraer lo bueno y que funciona y hay que adaptarlo. Vamos a ver si... El desarrollo de la formación profesional para el empleo y el reciclaje en España es magnífico. Otra cosa es cuánto de productivo puede llegar a ser. Es decir, el hecho de poder tener financiación sostenible en el tiempo y que no depende prácticamente de los presupuestos, porque lo que se hace es una aportación solidaria tanto de trabajadores como de empresarios para generar un fondo de formación suficiente tanto para que las comunidades autónomas hagan formación para el empleo en el reciclaje y las propias empresas puedan hacer reciclaje a través de estos planes que nos ha comentado Patricia. Yo creo que el modelo como diseño es bueno. ¿Es mejorable? Por supuesto. Y sobre todo, después de que tuvimos hace como 6-7 años algunas crisis de que alguien hizo un uso indebido de ciertos fondos. Pero el modelo es bueno porque da una garantía y una sostenibilidad. Entonces, mirarnos en los demás, por supuesto. Yo no voy a decir ningún país. Hay un organismo de la Unión Europea que se llama CDPOP que es en el que verdaderamente nos vinamos. ¿Por qué? Porque lo que hace es integrar las buenas prácticas de distintos países. Yo creo que en esta situación es a veces extraño que otros nos miren a nosotros y que luego lo hagan mejor y sean más rentables. Nuestro gap es la rentabilidad. ¿Cómo rentabilizar que la formación es adecuada? Por eso, los profesionales españoles están tan valorados en cualquier parte del mundo. Quiere decir que el sistema de formación, tanto universitario, educativo como de reciclaje, de reciclaje es bueno. Creo que tenemos un problema de visión estratégica. Ya que se siente introducido de alguna forma las fórmulas o la metodología económica, ya hablamos de inversión en formación, ya hablamos de rentabilidad en formación. Carlos, ¿cuáles serían los sistemas de medición? Si es que existe a la hora de valorar si está funcionando o no, si está siendo rentable o no en una empresa o en el presidio empresarial de una comunidad como es Navarra, si está funcionando bien eso. Yo creo que es la pregunta del millón. ¿Cómo analizar la rentabilidad de la formación? Casi perdona, pero me vuelvo al año 86. Digo que ya hace, desde el 86, estábamos viendo si era inversión, gasto, porque había que medirlo. La formación hay que medirla a muy largo plazo. A muy, muy largo plazo. No es lo mismo que CINFA adquiera un equipamiento nuevo para hacer una producción de un precipitado farmacológico, con lo cual es casi una autoexigencia de que se aprenda el manejo, tanto las técnicas como la metodología, porque es que si no tenemos un problema de producción, ahí está lo que les está ocurriendo a las grandes multinacionales de la farmacología con el tema de las vacunas, ¿no? Pfizer, Moderna y demás, que han tenido un problema de producción. Y probablemente tengan los mejores responsables en producción y de formación. Es decir, eso es una medición directa, pero la formación para el empleo hay que medirla a muy largo plazo, porque no es directo cuando yo formo a alguien y directamente ya puede ser contratado. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Porque donde verdaderamente tenemos problemas no es tanto la formación, de verdad, que la formación es bastante buena, por no decir muy buena, con centros como AIN y otros tantos. Los trabajadores, en gran medida, están muy profesionales y donde podemos tener problemas es cómo asegurar que nuestro país, nuestra comunidad, tenga el suficiente tejido empresarial para poder incorporarnos, poder ser productivos y poder competir en los mercados. Ya siento salirme por la tangente, pero de verdad que sí que medimos, pero medimos en cuanto a volumen, medimos en cuanto a... Lo difícil es medir el retorno, pero sigo diciendo, los trabajadores españoles están muy valorados en todo el mundo. Algo viene de estar haciendo el país en cuanto a formación. Susana, no sé si quieres introducir algún otro baremo a la hora de medir esa formación continua y si hay alguna forma de evaluarlo desde vuestra perspectiva en AIN. A ver, nosotros, si hablamos de las empresas, ¿cómo miden las empresas? El modelo más reconocido, yo creo que a nivel mundial, es el modelo de Kirkpatrick, que son varios pasos y creo que las empresas, hay un paso que siempre dan, que es la evaluación de la satisfacción con las encuestas, que todos conocemos, nada más finalizar el programa. El siguiente paso es, desde luego el docente, va evaluando la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. El tercer paso, que yo creo que también en Navarra está muy extendido, creo que también gracias a los sistemas de calidad, donde la mayor parte de las empresas están certificados, que es la incorporación de lo aprendido al puesto de trabajo, que se evalúa, pues a veces nada más acabar, o transcurridos dos meses, o tres, que dan asignaturas pendientes más, que tienen que ver con, por ejemplo, si haces un curso, atención al cliente, pues se supone que tu índice de reclamaciones y quejas de clientes, pues ha de bajar, eso lo puedes medir, y ya la asignatura más difícil sería el retorno en la cuenta de resultados, eso ya sería para nota. Pero los tres primeros pasos, yo creo que en Navarra, que hay una cultura de formación muy potente en las empresas, ahora mismo se están llevando a cabo y se están midiendo. Patricia, ¿vosotros cómo medís la evolución de la formación continua, el éxito? ¿Tenéis alguna, no sé, alguna fórmula diferente a lo que están comentando Susana o Carlos? Pues lo medimos de la manera que acaban de comentar Carlos y Susana, con la misma metodología, también estamos certificados en sistemas de calidad, y de manera global, efectivamente hay cosas que se pueden medir como muy al corto plazo, que es, haces esta formación, te consulto sobre algunas cosas que acabas de recibir, las sabes, no las sabes, eso es una manera como muy sencilla, pero efectivamente hay muchos contenidos que no tienen esa posibilidad. De manera global, la empresa valora que la formación está teniendo eficacia cuando los departamentos son capaces de hacer frente a los retos que se les presentan y lo hacen sin mayores problemas. Eso significa que tú tienes personas que están continuamente cambiando y evolucionando y que las cosas que se les van presentando se van solucionando pues con eficacia y con satisfacción. Entonces, yo creo también como dice Susana, que se puede medir en el corto o medio plazo de todas esas maneras y como dice Carlos, en el largo lo que ves es eso. Entonces, yo tengo, si me preguntan, ¿en CINFA la formación está consiguiendo los resultados que pretende? Pues sí. Hay formaciones que, pues como comentaban hace un momento, preguntas a la persona que ha acudido y no recomendaría este curso. Bueno, pues ya te está diciendo que si la satisfacción no es muy buena es porque considera que no ha tenido grandes cosas de vuelta. entonces, con todos esos factores te vas haciendo una idea de la eficacia de la formación que en principio es difícil de medir en algunos aspectos. Cuando hablamos de medición hablamos de plazos, corto, medio, largo plazo y esto me lleva a pensar, quizá alguno de los que nos están siguiendo, en la velocidad. ¿Cómo es posible adaptar la formación a medida? Porque estábamos hablando de que requiere de una idiosincrasia peculiar siempre en cada empresa, en cada tejido, en cada comunidad, en cada entorno o la medida también de cada empleado, de cada empleado, de todo esto, que corren, que vuelan y adaptándonos a una pantalla. Esto es el más difícil todavía. Susana, Carlos, ¿qué pensáis? Carlos, a ver, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu perspectiva? Creo que es tanto la formación. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, vale. En cualquier ámbito ya cotidiano de la vida. Es decir, estamos en una situación que no sé si es de dificultad o parece ya una carrera de vallas, ¿no? Vuelvo a apelar a uno de los principios anteriores. Es decir, yo creo que cada uno tenemos que ser responsables en saber que de la formación o que nuestro desarrollo profesional va a depender más de nosotros que de nuestra empresa. Y si no estoy en una empresa porque estoy en desempleo puntualmente que no va a depender tanto del gobierno como de cada una de las personas. Lo que sí tenemos que tener claro es cómo ofrecer oportunidades. Y las oportunidades existen muchas y muy variadas. Y no queriendo diversificar mucho, pero son dos grandes ámbitos de formación. Cuando estamos hablando de la formación propia de la empresa, en lo que podemos hablar de una formación a demanda, la empresa a demanda y la empresa se autoorganiza, bien con fondos propios con fondos públicos que existen muchos y de una forma estable a través de FUNDAE y supongo que Patricia y Susana los conocen, los utilizan y gran parte de la formación que han estado hablando los financian con esos fondos. Y lo que es la formación de oferta en la que los poderes públicos, en este caso el Servicio Navarro de Empleo primordialmente, lo que hacemos es a partir de una detección de necesidades de por dónde van a ir los sectores, de por dónde van a ir las necesidades de reciclaje y a través de centros colaboradores que concurren a nuestras convocatorias se ofrecen formación en distintos ámbitos. Pero de verdad que el gran tí de la cuestión es poner como protagonista de su propia formación a la persona y para eso casi habría que formarle en esa convicción. Yo creo que es uno de nuestros principales retos, no esperar que nadie te diga lo que tienes que hacer, te podrán orientar profesionalmente, pero al final te tienes que marcar tú un itinerario, te tienes que marcar un trayecto en el que a través de tus, vamos a decir, competencias o de tus apetencias a hacer qué es lo que me gusta, pues intentar irme abriendo hueco. Pero esto no es inmediato. Flexible puede serlo, pero no es inmediato. Tengo que generar un nuevo afianzamiento en lo que es mi carrera profesional o por lo menos un realineamiento y ahora estamos por desgracia en la época de que miles de trabajadores se van a tener que realinear, van a tener que cambiar de actividad y para eso van a tener que formarse. Estamos en una situación complicada y apasionante porque creo que nunca habíamos tenido el reto que tenemos en el 20, en el 21 y que no sé si se cerrará en el 22 o en el 23. Yo creo que va a ser por suerte o desgracia una connotación permanente, la adaptación a los nuevos puestos de trabajo y depende de nuestra autonomía. En eso es lo que tenemos que hacer el principal esfuerzo. Muy bien, Carlos, no te silencias el micro que nos complica un poquito la cuestión. Así vamos a estar mejor. Esto que comenta Carlos es muy interesante. Estamos precisamente en el foro personal. La responsabilidad de cada persona, de cada trabajador. ¿Cómo lo veis? ¿Qué sustancia en vuestro entorno? ¿Hasta qué punto hasta que el trabajador debe mostrar sus apetencias, sus intereses, sopesar también su propia responsabilidad en la formación con la de la empresa, tanto sea pública como sea privada, porque al final mamá empresa o papá gobierno no es el único que debe tomar cartas en este asunto? Patricia, ¿somos responsables? ¿Vosotros detectáis en CINFA vuestras personas lo son a la hora de solicitar formación continua? Sí, yo creo que los profesionales como norma general yo diría que a las personas nos gusta aprender y nos gusta actualizarnos y nos gusta relacionarnos con otras personas que pertenecen a otros ámbitos, a otras empresas de las que podemos aprender y yo creo que los profesionales valoran muchísimo la formación. Al mismo tiempo creo que existe una responsabilidad clara dentro de las empresas y en las empresas suele haber dos tipos de responsables las personas del área del departamento de personas que es parte de su trabajo el desarrollar la formación y las competencias de las personas de la organización y luego súper importante los jefes de equipo también. Entonces ahí tiene que haber como tres voces la de personas la de los líderes de equipo y la de los propios particulares que se quieren formar y con base en eso es como tienes que hacer el plan de formación y dedicar recursos escuchando lo que dicen todas las partes. ¿Estás de acuerdo Susana? Sí, sí. Yo creo que la persona bueno a ver creo que la formación debiera ser algo con natural que se incorpore a la vida diaria del trabajador y la trabajadora a lo largo del tiempo. O sea yo creo que yo suelo recomendar en un enfoque más individual en ocasiones nos dejamos fluir en nuestro desarrollo profesional sin embargo yo recomiendo hacer un análisis y pensar uno mismo una misma dónde quiere estar profesionalmente a medio o largo plazo. Entonces cuando tú tienes claro dónde quieres estar bueno pues tendrás que hacer muchas cosas pero seguro que la formación tiene un papel en esto y entonces ahí hay una parte de proactividad individual que debes marcar qué formación necesitas para tú conseguir ese objetivo. Por otra parte Belén el entorno es el que es que es el que señalaba Carlos los puestos de trabajo están evolucionando de manera acelerada de hecho las empresas se van a convertir en empresas de datos van a vivir temas de robotización de automatización de inteligencia artificial y esto va a hacer que haya puestos que desaparezcan van a surgir nuevos puestos el reto es formarnos en los puestos de ahora que están afectados por las nuevas tecnologías y en los que van a surgir y ya pensando en el desafío es formarnos en lo que no van a hacer las máquinas que vamos a hacer las personas porque las tecnologías evolucionan mucho pero las personas siempre van a estar detrás. Esto es muy interesante servirnos de la formación continua o aprender todos que tenemos un nuevo papel que desarrollar en un futuro inmediato porque estas nuevas profesiones según los estudios que señalas Susana es cierto apuntan a un desarrollo y a un cambio en las profesiones más demandadas que irían precisamente por ahí por la analítica de datos la inteligencia artificial la nanotecnología bueno cuestiones para las que hace falta una formación muy específica y yo no sé si estamos a tiempo habrá muchos que nos están escuchando habrá empresas que están ya en ello y que ya lo tienen contemplado pues porque quizás su sector otros que lo ven años luz y pueden sentir incluso cierto vértigo o trabajadores ya de una cierta edad que contemplan la opción de reengancharse en el mercado laboral o de cambiar de puesto de trabajo y esto a veces puede suponer con la pandemia y con todo este contexto del que estamos hablando pues algo que podemos ver complicado o alejado ¿qué dirías a ese respecto Susana? ¿estamos a tiempo? ¿todavía se pueden dar pasos en esa formación continua para no perder el tren? Sí, yo creo que sí que desde luego nosotros constatamos a veces con preocupación en las empresas por ejemplo en las pymes que incorporan tecnología que no aprovechan todas las oportunidades por la deficiente capacitación de sus empleados esta es una realidad ahora y es verdad que hay inquietud por este tema pero también creo que hay muchas miradas sí que está habiendo una capacitación esto que he dicho es verdad pero también hay una capacitación constante a todos los niveles y también nosotros ponemos mucho el foco en las nuevas generaciones ¿no? hay mucha inquietud porque hay una falta de elección en las carreras STEM que se sufre y además a veces se habla de los jóvenes pero los jóvenes en seis años van a estar incorporados al puesto de trabajo entonces es algo que es ya a medio plazo entonces yo creo que sí que hay tiempo yo insisto que en Navarra sí que hay una cultura de formación que hay un deseo por parte de las personas y una inversión por parte de las empresas que queda mucho camino pero que lo bueno es Belén que sí que se está haciendo y que yo creo que se va a hacer todavía más Carlos aunque se están haciendo muchas cosas como comentaba Susana y tú nos comentabas antes seguro que hay margen de mejora ¿qué se puede mejorar en Navarra? en Navarra transformación permanente lo ha oído siempre y lo habrá y en esta época hay necesidad más que de mejora yo casi diría de transformación es decir con la mejora ya no llegamos a la respuesta a lo que a lo que se puede necesitar y por transformación es que hay que irrumpir con otra forma de hacer sé que desde las administraciones casi ha osado decir lo que estoy comentando tenemos que cambiar muchísimos miles de puestos de trabajo en su perfil y eso va a suponer cambio de empresas y cambio también de las capacidades y competencias que hay que hacer con lo cual es una situación un poco no sé si la palabra es alarmante pero sí va a ser un esfuerzo muy grande es decir el propio Unión Europea el propio gobierno de España ha generado una previsión de fondos para este tipo de reciclaje altísimos nos van a duplicar o incluso triplicar el presupuesto para los próximos años esto supone un reto y la oportunidad de asegurar que quien se implique en poder cambiar de perfil por obligación o por en este caso por oportunidad va a tener oportunidades ¿vale? oportunidades que ahora lo que tenemos que hacer es canalizarlos con lo cual el tema de la transformación digital es muy importante pero perdonad que vuelvo otra vez no es tanto la tecnología ni es tanto el cómo se hace que acabaremos aprendiendo a hacerlo si no es cómo conseguir que nuestros directivos empresarios y el conjunto de trabajadores tengamos una visión conjunto sigo pensando que es más un problema de visión porque si no alguien lo hará que no hay nadie que lo vaya a hacer que lo tenemos que hacer nosotros con todo o sea necesitamos un cambio de paradigma en el que haya una participación de los trabajadores en la propia empresa porque se esperan que el directivo o que el empresario que están peleando con el día a día con una situación digital además también tengan que tener la visión para ver cómo transformar la empresa por supuesto que van a estar pero necesitan sentirse apoyados y generar un equipo humano de desarrollo en esta transformación con lo cual ahora yo creo que no solo es cuestión de otro tenemos que vernos como un agente participativo y casi obligado el tema de la transformación digital va a arrastrar pero también va a alastrar con él es decir va a cerrar bastantes puestos de trabajo y empresas y al final de verdad que no es tanto tecnología yo recuerdo que en el año 86 mi responsabilidad fue formar a los profesores de GD y el de instituto en la entrada de la informática a los centros ahora y creíamos que eso era programar o se creía que eso era programar y que cada uno se tenía que hacer sus programitas que no es eso es decir la entrada de la robotización de la inteligencia artificial de la inteligencia de datos eso está y va a llegar lo que tenemos que entender es que cómo utilizarlo en la nueva visión de nuestros nuevos puestos de trabajo no perdamos tanto tiempo en tener miedo de cómo se hace porque el que se hace nos lo van a enseñar bastante fácil pero tenemos que intentar no resistirnos al cambio de cómo voy a trabajar porque vamos a trabajar de una forma diferente en eso es en lo que tenemos que convencer y formar a las personas que no es tanto de tecnología sino de cómo utilizar la tecnología en los nuevos puestos de trabajo esto es apasionante pero hay medios en Navarra por las empresas que tenemos por las empresas de formación que tenemos y también porque va a haber recursos económicos suficientes para que en los próximos 18 meses transformemos y demos nuevas competencias a miles de trabajadores eso es la única garantía que a mí me casi me anima a seguir porque es que si no estamos en una situación casi vamos de bloqueo pues no no estamos bloqueos claro que no claro que no Carlos voy a ponerle un nombre a esto que tú estás comentando podríamos llamarle clima un clima de trabajo un clima laboral que nos acerque a esas tecnologías desde el entendimiento y desde la asunción de una responsabilidad que es de todos Patricia desde el ejemplo real de una empresa como es CINFA que lo ha hecho que lo viene haciendo en los últimos 50 años en los últimos 20 años de forma específica ¿qué mensaje lanzarías a otras empresas quizás más fácil en una grande pero hay muchas pymes como bien nos decía Susana que están involucradas y que están queriendo avanzar en este terreno y que quizás no siempre lo tienen claro y vértigo es un esfuerzo ¿qué mensaje lanzarías para que ese clima de entendimiento de que la formación continúa de arriba a abajo transversalmente debemos entenderla como necesaria y como propia ¿qué mensaje lanzarías para que se entienda así? Vale pues yo diría que la formación es riqueza siempre y un poco al hilo de lo que decía Carlos sobre el tema del cambio realmente si uno no se forma no sale a ver otros entornos no se relaciona con otros profesionales y con otras entidades que ven realidades que desde la propia empresa haciendo cada día tu puesto y sin mirar fuera no se ven entonces por eso es mucha riqueza la formación ¿no? y sobre lo que decía Carlos de la adaptación yo estoy yo estoy muy de acuerdo en que las empresas tienen que tener un cierto clima de cambio incorporado y en el momento en el que tú estás incorporado en ese clima de cambio es que el cambio no te da miedo y al final la vida es un cambio constante ¿no? y pienso que la pandemia la lectura positiva que tiene que tiene en este sentido es que efectivamente nos ha tocado y lo hemos hecho entonces las empresas de formación venían desarrollando la formación online y este tipo de cosas y las empresas nos sumábamos más o menos ahí y entonces cuando llega la pandemia pues dices es que no queda otra y va y resulta que todos hacen formación y no hay problema de conectividad y no hay problema de o sea realmente ves que es una experiencia positiva y entonces lo haces y dices es que hemos adelantado diez años en uno en ese sentido y entonces luego viene el situar también eso como hablábamos al principio no todo tiene que ser digital ni todo tiene que ser presencial es como la mezcla un híbrido es como la situación ideal pero digamos que no teniéndole miedo a la evolución ni al cambio lo que se nos vaya presentando lo haremos pero desde luego tanto para los profesionales que están trabajando ahora como para las generaciones que están estudiando yo lo que veo claro es que esta necesidad de actualización permanente en el buen sentido va a ser la tónica habitual Susana ¿detectáis un clima favorable recogiendo todo esto que estamos comentando en las empresas a día de hoy? Sí yo creo que hay un clima favorable que puede ser bueno una mezcla de reto también de necesidad para qué negarlo ¿no? sí que quiero decir que esta transformación afecta a todos los empleados por ejemplo nosotros hablamos con empresas que piensan en sus operarios ¿no? que por ejemplo una empresa que tenga unos operarios con una edad media de 50 años estos operarios les quedan como mínimo 15 años ¿no? de vida laboral y van a tener que trabajar con autómatas con tablets con robots entonces estos operarios también van a tener que cualificarse de hecho lo están haciendo y esto es bueno es una oportunidad para ellos yo creo que si quieres un trabajo con garantías has de formarte y que vas a tener más oportunidades vas a ser más libre para decidir sobre tu desarrollo profesional y a tu pregunta creo que sí que el clima es bueno y la actitud es positiva por parte de la organización y también de la empresa nos quedan unos minutos y quiero dar paso a las preguntas que nos están dejando los lectores las personas que nos están siguiendo en directo a través de diarionavarra.es y de las distintas plataformas a través de las que estamos emitiendo personas y hay una cuestión que dice formación en abierto el learning planes in company one to one coaching son nuevas formas de formación valga la redundancia que han venido para quedarse ¿pensáis que a partir de ahora vamos a servirnos más de estas herramientas o son una moda pasajera? Si me permites Belén porque todas esas metodologías son las que ofrecemos nosotros en AIN como centro de formación yo no creo que sean una moda pasajera porque sí creo que la formación sí que ha cambiado en los planteamientos pedagógicos es cada vez más informal menos formal en la formación técnica y tecnológica cada vez está más orientada a lo que son temas operativos casos prácticos y en la transversal lo que se llama soft skills Belén está más orientada a lo que es provocar descubrimientos ¿no? trabajos colaborativos de cooperación ahí no hemos hablado pero yo creo que el papel del docente es muy importante y también se ha transformado pues ha pasado del docente experto transmisor de conocimiento al docente facilitador de aprendizaje por tanto al que ha hecho esa pregunta yo le contestaría que no no es una moda que ha venido para quedarse y ha cambiado porque las personas también hemos cambiado nuestra forma de aprender pues espero que sea una respuesta válida para Juanjo de 28 años formación ingeniero que nos dejaba esa cuestión tengo otra pregunta de Maite empresaria ella gestiona una pyme del sector servicios y es una pregunta para Carlos Adín dice que en este momento cuáles son las vías de entrada para solicitar información para ese desarrollo de la formación continua y la adaptabilidad a su entorno o a otros entornos parecidos Carlos me había silenciado el regidor y ahora ya estamos hola Maite bueno estoy entendiendo que lo que quisiera conocer esta persona que gestiona la pyme es cómo acceder a poder conocer el tema de formación la oferta de formación el servicio navarra de empleo intenta aglutinar en un portal formación.navarra.es lo que es la oferta general de formación para el empleo bien que programamos nosotros o bien que financiamos nosotros mucha de la formación que ha comentado Susana no tanto la de la de CINFA que lo hace formación interna o para ellos está en ese en ese portal no obstante le diría que nosotros estamos apostando por una nueva estrategia que siempre ha estado pero ahora la queremos vamos a decir aflorar más apostar por sectoriales esa problemática que tiene esta pequeña empresa o pyme del sector servicios probablemente lo tenga muchas más intentemos agrupar intereses agrupar necesidades para dar unas soluciones compartidas y las sectoriales es por lo que estamos apostando desde el servicio laboral de empleo porque sean los interlocutores cualificados junto con las corporaciones empresariales bien la CEN bien ANEL función de la tisonomía de la empresa asociación anónima laboral asociación anónima y nosotros apostar por la prescripción que puedan hacer estas sectoriales para poder desplegar con ellas y con los centros acreditados como AIN y otros tantos lo que va a ser la oferta formativa adecuada para el sector necesitamos masa crítica y como decía antes por suerte o desgracia lo que hasta ahora funcionaba un tejido empresarial muy de micropime yo creo que puede ser ahora un handicap y transformarse yo creo que puede ser la obligación y que para eso pueda estar la sectorial entre cada sector y catalizador para dar respuesta conjunta Susana quizás que completaras un poquito esta respuesta también desde ahí vías de entrada a la formación para las empresas bueno ella ya conocerá que luego está la FUNDAE que es la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo que puedes y ayuda es una fundación que ayuda a desarrollar formación es verdad que la cantidad que tú puedes deducirte de las cuotas de seguridad social como sabe Patricia depende de la masa salarial que tú tengas pero es una buena ayuda entonces como decía Carlos yo creo que el Servicio Nacional de Empleo ofrece mucha formación los centros de formación en Navarra creo que trabajamos todos con propuestas de calidad y que también ahí está la ayuda de la FUNDAE y antes cuando se ha dicho ¿qué falta en la formación? yo sí que creo que falta favorecer las sinergias con precisamente las pymes y las micropymes por esto por la dificultad que tiene para ellos conformar grupos un CINFA es más fácil que organice un grupo para formarse el lenguaje de programación Python es mucho más difícil que lo haga una pyme o micropyme entonces sí que es verdad y tomo ahí como reto esa necesidad de activar iniciativas comunes que aúnen a diferentes pymes y micropymes y bueno y me pongo a su disposición para lo que necesite para ayudarle en esa identificación de necesidades y en la elección de propuestas de calidad Claro Patricia como bien decía Susana la formación continua para la empresa también tiene ciertos beneficios a la hora y luego pues fiscalidad etcétera etcétera quizá podemos destacarlo Sí así es yo creo que digamos como objetivo para la empresa o por lo menos para una empresa como CINFA no sería uno de los objetivos pero sí que es una gran ayuda y creo que que esa ese respaldo de la parte pública es fundamental y no me cabe duda de que como citaban mis compañeros pues para la pequeña y la mediana empresa es muy importante que tengan esto en cuenta porque facilita muchísimo dentro de la cuenta de resultados el poder el poder hacer frente a una inversión de formación Una cuestión que me surge al conversar con vosotros en esto de la formación continua yo creo que esa es la clave que todos tengamos todos individualmente colectivamente como empresas como sociedad que todos tengamos muy claro que vamos a estar formándonos toda la vida que ese debería ser el objetivo al que debemos aspirar a veces no va a ser posible por distintas razones pero debemos estar ahí creando ese clima tan necesario y quería plantearos como la mentalidad ha cambiado de cuando la gente que hoy tiene pues ya una edad en torno a los 50 años 60 que ve más cerca la jubilación que otra cosa cuando ellos se formaron en muchas ocasiones estudiaron para colocarse y para trabajar ahora los jóvenes quienes acaban de terminar o están todavía en la universidad o en formación profesional o en otros ámbitos educativos deben tener una mentalidad totalmente distinta ¿cuáles serían las principales diferencias que observáis entre aquella formación de hace no sé si 25 o 30 años y la de ahora? Carlos la principal diferencia es que era un desarrollo profesional muy prescriptivo ¿qué quiero decir con esto? ¿se sabía qué tipo de puestos de trabajo había? bueno pues había vamos a decir un conjunto de posiciones laborales eran muy claras se sabía lo que había que hacer bien porque entrabas por el mundo siendo aprendiz en algunos temas más operativos o bien a través de estudios incluso existían universidades laborales que qué mala suerte que se vamos a decir casi diluyeron en otro tipo porque daban una perspectiva magnífica ¿vale? y bueno yo creo que la predecibilidad es decir se sabía lo que se necesitaba y lo que había que hacer ahora yo creo que la principal diferencia es que tenemos que aprender a trabajar y para eso a formarnos vamos a decir desde lo que es la permanente duda es decir ¿y esto? ¿cómo va a cambiar? ¿cómo no va a cambiar? y eso es otro otro modelo es un modelo mucho más permanente esto sí que es formación permanente es un modelo mucho más flexible con lo cual la formación no son cursos es un tema muy importante estoy viendo el panel que tiene detrás Susana la formación es muy variopinta como lo has comentado antes Belén pero sobre todo lo que sí es una cosa la formación no son cursos con lo cual sigue habiendo cursos sí para temas muy concretos que con un aprendizaje en contenido y en destreza ya me permite poder operar pero la formación estamos en un proceso mucho más flexible mucho más líquido en el cual ha cambiado el paradigma totalmente con lo cual ahora mismo o me implico y mi empresa desde el primer momento también entiende que tiene que generar espacios para la formación o por lo menos asignación de tiempos para que mis propios trabajadores conmigo con la sectorial o por elección libre se vaya a formar o esto vamos a tener serios problemas hay un principio que se llama lo que se llama defecto mateo que en el momento que las personas acceden a formación para el empleo y ven cómo les enriquece quieren más formación vamos a apostar ahora que los directivos de las empresas entren en esta dinámica mucho más de lo que están porque si se convencen su necesidad en formación también entenderá que la formación para el resto de trabajadores es clave en el devenir de la empresa generemos espacios y tiempos para que la formación en cualquiera de las modalidades sea un hecho del día a día más allá de la semana más allá del mes clave importantísimo crezcamos a la vez que hacemos crecer la empresa esa es la principal clave si no vamos a tener serios problemas cambio de paradigma Susana en todo desde la formación original hasta esta formación para toda la vida cuando hablamos de formación en realidad las personas aprendemos de muchas maneras aprendemos a través de formación la clásica los nuevos formatos pero también aprendemos de nuestros compañeros de nuestros mentores de otros profesionales y aprendemos trabajando resolviendo retos prácticos que tenemos yo creo también que no debemos desdeñar a los que nos precedieron porque también siempre se ha aprendido las personas siempre hemos ido mejorando es verdad que ahora quizás la velocidad es mayor pero también considero que la sociedad navarra es una sociedad que ha evolucionado mucho mucho más capacitada con un nivel de cualificación mucho mayor y yo siempre digo que la suerte es que estamos programados para disfrutar con el aprendizaje y eso es bueno también porque disfrutamos tenemos más oportunidades y nos hace más libres para elegir también nuestro desarrollo profesional voy a dar paso a una última pregunta nos escribe Juanjo 36 años en paro desde hace 5 años dice considero que estoy en formación continua en estos últimos 5 años y me gustaría que también lanzaran un mensaje en torno a la formación continua para las personas desempleadas ¿qué podemos decirle a Juanjo? no sé Patricia si quieres comentar algo vale pues la verdad es que esa situación que se vive es como muy complicada por supuesto que sí y creo que Juanjo pues ha tomado una opción muy buena que es la de estar en formación permanente creo que una parte que las empresas tienen que desarrollar también o tenemos que desarrollar es esto de que la vida laboral se está ampliando en cuanto a la edad y entonces creo que la integración tiene que ser como una una constante que todavía quizás estamos en periodo todavía nosotros tenemos una una edad de jubilación relativamente la realidad es que la jubilación se está produciendo antes de los 65 y sin embargo con el tiempo cada vez va a ir más a ser más cerca de los 67 entonces creo que el reciclaje dentro de las empresas y fuera de las empresas y la incorporación de perfiles de todo tipo de personas creo que pasa mucho por un abrirse las empresas a la integración entonces pues bueno creo que eso está en desarrollo y creo que se va a desarrollar en los próximos años ya que estoy contigo Patricia y por ir cerrando en el último minuto me gustaría también recoger una perspectiva de cada uno de vosotros en cuanto a retos retos de futuro la formación continua ¿qué tenemos por delante? cada uno en vuestro sector Patricia desde CINFA Susana desde AIN o Carlos desde el Servicio Navarro de Empleo ¿qué nos dirías Patricia? Bueno yo la parte que diría es que la formación es una constante en empresas como la nuestra y lo va a ser cada vez más y al hilo de lo que decíamos del tener que actualizarse creo que es muy importante una cosa que a lo mejor las empresas a veces no se terminan de creer que es el desarrollo de algunas capacidades yo en las personas que van a empezar ahora la universidad o que la van a empezar dentro de 10 años creo que va a seguir habiendo grados va a seguir habiendo especializaciones y hay una serie de competencias que se están incorporando incluso en la formación primaria y tal que me parece fundamental que se den para poder hacer frente a entornos tan cambiantes como los que vamos a tener o estamos teniendo y no perdernos en todo eso hay que desarrollar habilidades que se hacen por medio de la formación de autoconocimiento de foco de trabajo en equipo de capacidad de presentar ideas proyectos y todo eso son capacidades que en la empresa son fundamentales porque al final para poder bandear tiempos de crisis que las empresas se dan o tiempos de estrés porque acometes cosas distintas que siempre dan vértigo es muy importante el autoconocimiento el saber qué es lo que lo que quiere uno para su vida y qué es lo que quiere uno para su vida profesional y la posibilidad de manera como muy sencilla o muy habitual de estar en contacto con otros todo el tiempo de enfocarse en la tarea todas esas competencias son como soft que se dice pero son fundamentales para los tiempos de incertidumbre que son ya un presente y que van a ser un futuro desarrollar competencias también en lo personal como la flexibilidad la capacidad de adaptación la residencia el pensamiento estratégico de esto sabe mucho también Carlos Adín ¿cuáles serían los retos? tanto en lo individual como en lo empresarial o en lo institucional Carlos si me permites las voy a el reto que nosotros tenemos ahora es asegurar formación para el colectivo de personas como lo decía Juanjo para el colectivo de desempleados que es muy variopinto también por desgracia y espero que coyunturalmente por ese volumen de desempleados que nos están llegando todos estos meses para que en este periodo vuelvo a decir es un periodo que hay que tomarlo con la mínima tranquilidad para realinearme realinearme no es tanto reciclarme es decir ¿en qué sector quiero estar en los próximos 18-24 meses? que es lo que decía Patricia foco dediquemos un tiempo para que los trabajadores en desempleo tengan esa reflexión con la red de orientación que pone a su disposición el servicio de una barra de empleo para identificar bien el foco no corramos dediquemos tiempo evidentemente hay personas que no pueden no correr porque tienen otro tipo de necesidades pero bueno si se puede pongamos foco y busquemos cuáles son los procesos itinerarios de formación para generar foco ese es el principal reto tener oportunidades de realineamiento suficientes para que en los próximos 18 meses tengamos un alto volumen de trabajadores formados o profesionalizados en las necesidades que las empresas dentro de 18 meses van a tener hace falta tiempo y foco ese es el principal reto en el que estamos trabajando pero por otro lado utilizo la segunda acepción de la palabra reto y con esto acabo es decir nuestra formación tiene que ser más formación utilizando la metodología del reto es decir que desde la propia formación estemos entrenando con esos futuros trabajadores cómo se va a trabajar en la empresa no tanto es conocimiento no tantas herramientas hay que unir conocimiento herramientas visión estrategia y entrenamiento de las nuevas metodologías para que cuando llegue a la empresa entienda cómo se trabaja de nuevo en estas empresas dentro de 18 meses estoy dando un plazo que por creo que va por ahí hasta dentro de 18 meses vamos a tener mucho tiempo para formarnos porque no sé cuántos nuevos puestos de trabajo van a salir en estos próximos 18 meses prefiero ser tan crudo o rudo porque será el momento de la formación hoy día 3 de marzo creo que es el momento de calcular 18 meses y tenemos 18 meses magníficos para que entre todos demos respuesta a este reto generamos los itinerarios oportunos y dentro de 18 meses ojalá sea antes y ojalá sea también progresivo tengamos los nuevos miles de puestos de trabajo que van a ser necesarios en ese escenario del 2022 finales 23 bueno Carlos interesante cóctel este que planteas a corto medio plazo estos 18 meses apasionantes vamos a verlos así porque suponen un auténtico reto para todos desde AIN Susana vamos a dar también un poco de rumbo hacia dónde marca la brújula de AIN en este futuro inmediato hablando de retos y de oportunidades también en la formación si bueno nosotros como centro de formación nuestro reto lo que lo que nos hemos marcado es ofrecer formación en diferentes ámbitos de conocimiento muy centrados en tecnologías en todo lo que es la necesidad de la industria 4.0 sin olvidar a las personas que comentaba Patricia y a las llamadas soft skills y sobre todo ofrecer siempre formación de calidad y siempre con innovación pedagógica para facilitar ese aprendizaje y AIN como asociación de empresas que somos tenemos también un papel que es el de divulgar el de sensibilizar sobre la necesidad de formarnos y capacitarnos para alcanzar los retos que tenemos por delante todos las empresas personas Navarra todos los desafíos que al final tenemos delante bueno pues con esto nos vamos a quedar a mí me ha quedado un muy buen sabor de boca porque entiendo que aunque la situación no es fácil hay mucho por hacer y creo que si somos capaces entre todos de generar ese nuevo clima propicio para la formación y para la mejora de las personas lo estaremos haciendo también para las empresas y para la sociedad os voy a agradecer enormemente primero a quienes nos han seguido su atención y de forma muy especial a vosotros tres el hecho de que hayáis estado con nosotros en este tercer foro de las zonas de la formación permanente gracias Patricia Elía directora de desarrollo de personas de CINFA ha sido un placer tenerte hoy con nosotros Patricia gracias igualmente gracias a vosotros esperamos volver a encontrarnos muy pronto Carlos Adín director del servicio de desarrollo de competencias profesionales del servicio de desarrollo de empleo gracias siempre por estar ahí nos encontramos porque como decía Susana tenemos que divulgar por dónde vamos a ir con estos planes de choque para asegurar que estos 18 meses sean una garantía de poder tener a sus trabajadores que así sea ojalá que sí Susana Otazu muchísimas gracias responsable del área de formación y desarrollo de AIN por habernos acompañado las aportaciones más que interesantes muchísimas gracias Susana gracias a vosotros y gracias a quienes han hecho posible este encuentro personas Brando Comunicación y Diario Navarra como organizadores con la colaboración de Aedipe Navarra La Rioja y el patrocinio de AIN nos vemos muy pronto esperemos que en un nuevo foro personas muy buenos días y feliz mañana a todos con la colaboración de AIN Gracias.